¡Docentes! Ahí están nuestras autoridades dando el aplauso respectivo a esta escuela profesional que sus estudiantes se han ido hasta Sao Poblo Brasil a estudiar con esta bonita carrera ¡Felicitamos! ¡Felicitamos de manera muy especial al Magister Álvaro! ¡Felicitaciones, felicitaciones! ¡Ahí está su docente! ¡Que se venga la palma, por favor! ¡Felicitamos! 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 ¡Gracias! 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 Eso es el padre. Eso es el padre. Este es el cariño, este es el amor que entrega hacia la Universidad Nacional de Juliana, señoras y señores. Y donde están los ex estudiantes, ex alumnos, aplaudan por favor. Eso, qué bonito, se siente el cariño. La primera para la universitaria que quedará en la historia de la Universidad Nacional de Juliana. Ustedes se preguntarán, ¿qué hacen esos jóvenes jalando por favor esa liga? Ellos son seguridad Porque ni un estudiante se puede ir sin bailar Ellos han empezado y van a terminar Hacia la única parte Porque están organizados, así es También tienen una paramédita que está ahí Vistando cualquier cosa puede pasar Así es la escuela profesional Y la universidad de los días renovables Saludamos a Magali Por favor aplauden a Magali ¡T Bonneочку! ¡Gracias! 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 Así de esta manera, concluye su participación la Escuela Profesional de Ingeniería en Energías Renovables. ¡Fuerte las palmas, por favor, Juliaca! ¡Aplaudamos, aplaudamos! Ahí están nuestros estudiantes, el voluntariado de ambiental. Aquí recogiendo todos los desechos. Por favor, Eucalinto, me lo guardan para mi mantecino, por favor. ¡Aplaudamos! 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 ¡Anunciamos en la puerta principal de ingreso!